Bueno, acá va la jugada derecha, centro y Andrés Ibargüen, cuando no, hacía rato que faltaba este jugador y acá llegó para meter el tercer gol para el verde, está perfectamente habilitado bueno, venía jugando mal el Atlético Nacional, no le ganaba nadie, bueno, se desquichó con estudiantes justo estudiantes fue el día que se despierta el verde, el verde de la montaña se despertó y acá Andrés Ibargüen apenas arrancó el segundo tiempo, lo mismo que el primero la primera pelota prácticamente complicada